El motivo de convocar hoy es para haceros saber nuestra posición en el próximo pleno, que será mañana, sobre los próximos presupuestos municipales que nos presentó el Partido Socialista. Nosotros partimos de una máxima y es que el voto en unos presupuestos municipales creemos que es el voto más importante que nosotros damos después de una investidura. En este sentido, para poder votar unos presupuestos a favor, entendemos que esos presupuestos los tenemos que sentir como propios. Y este no es el caso de los presupuestos que nos han presentado este año. El año pasado nosotros nos estuvimos emplazando al equipo de Gobierno a cambiar la filosofía de los presupuestos presentados. Y este año, salvo alguna ligera mejora, pensamos que los presupuestos siguen siendo continuistas, igual que el año anterior. El presupuesto continuista creemos que nos ha derivado a que la situación en Linares, año tras año, llegue a la situación en la que ha llegado. Ya el año pasado dijimos que la parte asistencial, el esfuerzo que se hacía asistencialmente, creíamos que era importante, que se hacía bien, pero nos faltaba una política de empleo estable. Este año, ya digo, que salvo alguna ligera mejora, pensamos que sigue más o menos la misma filosofía. Si nosotros vemos los presupuestos, tenemos un plan de captación de empresas, donde el gasto de ese capítulo es similar a lo que nos gastamos en conservación y reposición de las áreas infantiles. No lo entendemos bien. Es decir, si la filosofía tiene que cambiar, pues este tipo de cosas no lo entendemos. Entendemos que los presupuestos tienen muy poco margen de maniobra. Nosotros nos encontramos con los presupuestos donde hay un 40% en gasto de personal, un 40% destinado a gastos fijos y entre un 12, 13, 14% destinado a pagar la deuda. Por lo cual, el margen de maniobra que nos deja es muy, muy, muy corto. Pero si además de ser muy corto, nos encontramos con unos presupuestos donde, bueno, podemos subir o bajar una partida determinada dentro de un mismo capítulo, pues eso ya nos acorta el margen de maniobra aún más. Entendemos que, bueno, si llegamos, podemos pedir bajar una partida, subir otra partida dentro del mismo capítulo y podemos hacer 7, 8, 20, 40, 50, 60 propuestas, pero que no va a cambiar la filosofía. Para cambiar la filosofía habría que empezar desde el minuto a cero. Vamos a ver, hay un ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la Junta de Andalucía, Ciudadanos ha firmado un acuerdo de los presupuestos con el Partido Socialista. Ese pacto al que se ha llegado no ha sido porque el Partido Socialista le haya entregado unos presupuestos a Juan Marín y le haya dicho aminórame o incrementame una partida u otra. Sino que desde el minuto a cero se han sentado desde el minuto a cero y se han elaborado esos presupuestos desde el minuto a cero. Y así entendemos cómo se llegan a los acuerdos. El que nos presenten unos presupuestos y que nosotros podamos meter 5 o 6 enmiendas, y si nos aceptan las 5 o 6 enmiendas vamos a votar a favor, nosotros entendemos que esa no es la manera de trabajar, que es la manera que tradicionalmente se ha tenido, por lo que vemos, la que se ha tenido en este ayuntamiento. Nosotros estamos abiertos a llegar a pactos, a llegar a acuerdos. Nos gustaría, nos gustaría votar a favor de esos presupuestos, nos gustaría. Pero hoy por hoy, con lo que nos encontramos, no están en la filosofía en la que nosotros nos movemos. Otra cosa que le dijimos el año pasado es que la concejalía de fomento era la segunda con menos dotación económica. Nosotros entendemos que la concejalía de fomento, tal y como está la cosa, debe ser una de las piezas claves. Este año sigue siendo la segunda con menos dotación económica. Si hemos conseguido sacar un compromiso, que nos alegramos, pero que todavía hoy por hoy no está reflejado, que es la de aumentar el personal en fomento. Poco podemos hacer en fomento si el personal en fomento se simplifica a una sola persona. Poco o nada se puede hacer. Entonces, en ese sentido, no estamos de acuerdo con el presupuesto. Vemos que sigue siendo la misma filosofía que el año anterior. Y ya emplazamos el año anterior a que esto se cambiara, absteniéndolo. Este año no cabe la abstención y, por tanto, nuestro voto mañana va a ser en contra. Creo que deben cambiar la manera de… Por parte del equipo de Gobierno, tiene que cambiar la manera un poquito de plantear los presupuestos. Creo que si quieren consenso, si quieren un consenso, se tienen que sentar desde el minuto cero a hablar con los partidos políticos para que ese consenso se lleve a cabo. Este año, por lo que hemos visto en los medios de comunicación, el consenso es menor que otros años. Por tanto, yo creo que, bueno, el año que viene volveremos a emplazar al Partido Socialista a que, si quieren el sí de Ciudadanos, pues se sienten con nosotros en la mesa desde el minuto cero. Que no nos sigan presentando un proyecto de presupuesto en el que, bueno, nosotros ya decimos, podemos aminorar, disminuir una partida. No vamos a hacer nunca, porque no es nuestro estilo, no vamos a presentar 50, 60, 80 propuestas. Que luego, cuando pasa el filtro de interventor, no tiene el crédito que ellos creían que tenían. Eso no lo vamos a hacer, no es nuestro estilo y no es nuestra manera de hacer las cosas. Nosotros estamos abiertos a llegar a acuerdos, a llegar a pactos, incluso a sacar una presupuesta adelante, ¿por qué no? Pero sí se sienten con nosotros desde el minuto cero. Y poco más, así que, ya os digo, mañana el ciudadano votará en contra de los presupuestos, tal y como están. Reflejados, digo, insisto, podemos ver leves mejorías, pero no la suficiente como para dar nuestro voto a favor. Y, insisto, un voto a favor de unos presupuestos es algo muy importante y que nosotros creemos que tenemos que exigir mucho para dar nuestro sí. Porque, ya digo, detrás de una investidura creo que es el voto más importante que podemos dar. A ver, nosotros hemos visto que hay una… se inicia este año, se dan los primeros pasos de un plan de captación de empresas, un plan de ayuda de emprendedores. Pero eso está dando ahora sus primeros pasos. Y, además, gestionado de alguna manera por la Cámara de Comercio, que están bien, que están bien. Tampoco sabemos si ahora mismo le hace falta más o menos para esas partidas. Pero tampoco podemos hacer unos proyectos paralelos a eso porque nos encontramos en fomento con una sola persona. Y, entonces, con una sola persona pocas iniciativas podemos tener, porque es que administrativamente no pueden. Incluso ellos han llegado ahora a un compromiso con nosotros en que se va a aumentar la plantilla en fomento. Pero hasta que no la veamos reflejado en unos presupuestos no podemos votar a favor. Nos alegramos. Por lo menos nos alegramos de ese compromiso, eso sí. Pero queremos que sea un hecho. Queremos que sea un hecho. Nos podemos alegrar también, por ejemplo, de la subida del mercado de abasto. Como sabéis, nosotros lo presentamos en su día. Hay una partida este año que no existía el año pasado de 30.000 euros para la adecuación del mercado de abasto. Y nos podemos alegrar, pero no es suficiente. Más que una partida, más que dos partidas, más que cuatro partidas o cuarenta partidas es la filosofía del presupuesto. Yo creo que tenemos que ir hacia una política de empleo estable que hará que en la asistencia no tengamos que hacer tanto esfuerzo. Que hoy por hoy, por desgracia, tenemos que hacerlo. Pero no podemos estar siempre ahí. Tenemos que cambiar, ¿vale?, para seguir hacia adelante. Nosotros, primero, ya os he dicho que está muy encosetado, en el sentido en que, además, nos pedían que si para hacer una partida mayor tenemos que aminorar de otra partida que esté dentro del mismo capítulo. Ya la cosa se restringe muchísimo. Entonces, veíamos que, bueno, sí, podíamos presentar cinco o seis enmiendas, pero que eso no iba a cambiar la filosofía general. Del presupuesto. Si hemos pedido que hay un acuerdo plenario, la creación de un salón del cómic, que nosotros en principio no lo vimos reflejo a los presupuestos, y pedimos una partida para ese salón del cómic que sea aceptado, ¿vale? Pero es un acuerdo plenario. Entonces, un acuerdo plenario, bueno, lo exigimos, pero que tampoco es suficiente para, evidentemente, para votar unos presupuestos a favor. A lo mejor podemos ser muy exigentes, parece que somos muy exigentes para ver el sí, pero yo creo que tenemos que ser muy exigentes para dar un sí a unos presupuestos. Lo que, ya te digo, lo que no vamos a hacer nunca es presentar 40 medidas por presentarlas y con un crédito que no es el real. Que luego, cuando pasa el filtro de intervención, resulta que es la mitad o menos. Gracias. 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 Gracias.